hola hola muy buenas tardes buenas tardes primazo mira nada más mira nada más en donde estamos mi niño venimos a visitar a mis amigos mis hermanos mis amigos mis hermanos que florería ramos son los que se van a encargar de las flores en este momento mira nada más hoy gracias a dios gracias a dios una un donador patrocinador de wiskolocla donó las flores para nuestra madre de dios pero mira nada más que hermosas flores papá que hermosas flores estamos viendo de lo que están haciendo ahorita los arreglistas florería ramos samateo clayspan papá ir a nada más pues me da gusto me da gusto saber que estamos vivos me da gusto que estamos bien y pues aquí estamos como siempre al millón y medio eh luis garcía saluditos que tengas un excelente día que hermosos arreglos de flores pero vamos a hablar con el mero mero el mero mero el mero mero con todo respeto el mero mero chingón pero mira nada más profe que alegría cuando me dijeron ya se presentó el profe el potro ya no está tan salvaje porque ya lo domó su policía y armado provee de este tipo bueno no será vamos a preguntarle a él si de este tipo de flores son los que este son los que vamos a poner también nosotros para el día 8 de diciembre pero vengase rocio ortiz y además don don manuel ortiz compadre alex paisa a todos ustedes ya no más qué tipo de arreglos de flores papá florería ramos estos ya son como el ajonjolín en cualquier evento pero bueno y bonito aquí están presentes pero mira nada más donde estará el maestro al maestro no lo quieren tiene muchos enemigos pero él le sigue siendo camarada y ahora ahora y usted que hace aquí ya me contrataron los de florería hermanos ramos ya me contrataron como no ya no tengo mucha chamba en play full y loco pues ahora estamos conociendo todas las orquídeas que vamos a poner el día de hoy en este altar guau qué hermosa esta se llama este déjame investigar se llama no está conectado ir al padrino don ardil blaue este tipo de flores pues no sé ni cómo se llama pero sin vídeo holandés sin vídeo holandés 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 como los holandos viene de holanda viene de holanda todo esto viene delante es bien en blanco en rosa en amarillo guau este yo lo conozco como este te lo dan para los análisis clínicos el chupón guau mira nada más las bases ya terminé este arreglo bendito dios pues aquí estamos bien mi profe mira nada más bendito dios pero vamos a platicar con el maestro el maestro guau este cómo se llama primazo orquídea palenoxis como palenoxis 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 en cascada y sencilla en cascada y sencilla hijo de ay 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 mira no más ardil dice antropios y santurios chulada muy elegante ya está bien padrino vean ya 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 estoy practicando para que ahora que me lleve para los eeuu padrino ya conozca como anfibios este cómo se llama padrino como bueno ya lo dijo aquí dice que dice antropios santurios santurios chuladas chuladais nada más este día de mi padrino los arreglos que se van a poner no ir a aquellos aquellos mira padrino mira padrino lo que vamos a poner bueno te voy a enseñar tantito mira tantito padrino nomás para que veas la calidad de flor que también vamos a poner si dios permite este para este ocho de diciembre ir a padrino y orquídeas ah padrino ir a nomás ir a mi amigo mira mi amigo mike hernández ir a guau ir a padrino tenemos en colores si guau no hay ya se fue la señal esperando la señal del video es que aquí no hay mucho ya estamos de regreso mi niño ya estamos de regreso papá pues ya no podemos ni entrar ya no podemos ni entrar porque allá se va la señal allá se va la señal y pues pero pues aquí estamos con toda la actitud del mundo vamos a ver si ya regresó vamos a ver si ya primazo muy elegantes los ramos a la virgencita dios lo bendiga quienes donan esta belleza a la madrecita linda dios lo bendiga siempre las manos de quienes lo hacen ah pues es primazo mi amigo luis herrera saluditos hermano aquí estamos todo bien hermoso papá bendito dios ya no se puede transmitir adentro pero pues aquí estamos con toda la actitud del mundo muchísimas gracias mi amigo luis herrera vamos a hacer una oración ahorita se esté están limpiando están haciendo el aseo a nuestra madre de dios su capilla su iglesia entonces pues ahorita vamos a ver nosotros de los permisos vamos a ver de los permisos para lo de los carros para que nosotros cuando vengamos pero pues aquí estamos primazos quiero agradecer públicamente a todos los patrocinadores que gracias a dios están uniendo con nosotros gracias mi amigo el profe el profe el potro salvaje de libres puebla está donando cinco milanesas de pollo cinco milanesas de pollo está donando patrocinando y un amigo de él dona tres calacas wow carlitos carlitos espejel no ese no es espejel ese no todo bien hermoso de veras todo bien hermoso y bonito irá nomás pues ya no se va el internet a ver a ver primo donde al maestro al maestro no lo quieren tiene muchas enemigas pues que este es el rey de las flores sí 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 dichosa la novia o esposa porque imagínense que arreglos tan hermosos me ha de dar este voy a cargar un ramo yo agarra a ver yo voy a cargar un ramo ahorita va a ver estamos locos sí pero no pasa androbius en la es la orquídea de vara sí padrino así se llama eh androbius qué tal padrino qué le parecen los arreglos yo están hermosa las va a vender de 200 será como cuánto cuesta ya es caro un arreglo allá padrino de estos yo digo que sí verdad ya trae las ampolletas ya 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 trae todo integrado para que este hola clays pan city cómo está puras vacaciones con clays pan city aquí está sus carnales florería hermanos flores me acuerdo cuando vendía yo flores allá en capi cómo estás este saludos pal capi mira capi pura de esta florecita para el día 8 de diciembre de capi te voy a enseñar porque creo que no estabas capi ve nada más pura la exotica de capi cómo está capi un gusto saldón don marcial cómo están un gusto saludarlo vea nada más pura orquídea bueno tienen sus nombres este hay los maestros que me digan cómo se llaman es que no me puedo acercar más para allá porque se nos va la señal por lo mismo que está muy... La va a cargar. La construcción muy fuerte aquí las hacen y no nos permite que pase la señal. Así es de que, como está Capi, un gusto saludarlo. Vean nada más, ya estamos aquí, ¿eh? Vean nada más. Que llegue así. ¡Ah, caray! Imagínense que llegue así Don Genaro Salas. Y que le digas a la que te andas conquistando. Novia mía. Te quería yo comprar algo más bonito. Más sencillo. Más humilde. Pero no la encontré. Pura sorquidia. No, no, no le voy a decir qué es. ¿Qué son orquídeas? No, no, no. Y encontré estas flores sencillas que te las regalo desde lo más profundo de mi baúl. O sea, porque saqué el dinero de lo escondido. Entonces, chulada que te va a decir que... Yo creo que va a ser bien padre, ¿no? Imagínense que llegue usted con la chica que andas usted conquistando con ese arreglo de pura orquídea. Que no le digas... Ah, que no son orquídeas. Son flores del campo. De mil a mil quinientos padrino. ¿Dólares o pesos? Son flores de mi jardín. My garden. Ah, de su jardín. My garden. ¡Ay, canijo! My garden. Flower. Ah. ¿No es arreglar flowers? No. My garden. Ok. Alex. Flower. ¡Ah, canijo! ¡Oh! ¿Eh? Sí. No, a ver, que me corrija. My garden. Repítelo. A ver, repít. My garden. My garden. Pero con estilo. My garden. My garden. My garden. My garden. Alex. Alex. Flowers. Agüiwi. Agüiwi. Yo también le estoy siguiendo. Le estoy repitiendo, ¿eh? Eh, eh, eh. Hola, Víctor. ¿Cómo está? Un saludo. Lady. Ah, calma, hijo. Como dicen los payasos. No, señora. Acá no estoy... No, no, no. No diga eso. Entonces, este... Pues, no sé si ya quieren que pase yo. Pase yo la lista. Pero ya no vas. Están muy hermosos. De este tipo de flores. De este tipo de flores, si Dios permite. Hola, Néstor Jesús, ¿cómo estás? De este tipo de flores vamos a traer para el día 8 de diciembre. Este es parte de... De... Es algo similar que va a estar poniendo el equipo Playtus Loco por todos ustedes los patrocinadores. Pura orquídea, pura, este... Sin fin... Sin fin... Sin fin... Sin fin... Sin fin... Sí. Amarilla, rosa, todos. Sin celos, no hay paraíso. Son arreglos similares los que se van a poner. Van a traer ellos o otro tipo de bases, todo diferente al que se están poniendo ahorita, pero es algo similar. Vea, Padrino, cuántas cajas del Sinfidium. Todo eso. Va a traer al maestro. Vea nada más. Hay 12, 13 personas trabajando, porque ya ahorita solamente... Allá. Ok. Allá, allá. Me vengo, no tengo problema. No, don Luis, ¿cómo está, don Luis? Un gusto saludarlo. Vea nada más. Están muy, muy hermosos. ¿Cómo? A la oficina. ¿Se va? ¿A qué se siente? ¿Se va a entrevistar aquí? Lo que es la vida, ¿no? Bendito Dios, es un orgullo que de un pueblito, bueno, ni es pueblo, es Junta Auxiliar. Junta Auxiliar. Como San Mateo Clavispa. Sí. Santo Tomás, Hueyoclipa. San Lorenzo, Metepec. San Lorenzo. Ellos, Florería Ramos. Son un gran equipo. Son personas. Hay una palabra, oye bien lo que te voy a decir, que la han utilizado muchos, pero esto es algo bien bonito, cuando tú les dices, primazo, aquí está la cantidad de dinero y tú sabes lo que tienes. ¿Qué confianza se le tiene a estos hermanos? Claro. Mira, yo creo que para Dios y lo que hacen, son lo que son, por el esfuerzo de su trabajo, la lealtad, la honradez, la sencillez y todo tienen ellos. Me da mucho gusto presentarlo. Él es de San Mateo Clavispa y ahora sí, si lo que quieras, pregúntale, porque él es el que ahorita se está adornando y lo ocuparon mis amigos de mis cológenos. ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Qué es el hermano del coño? ¿Cómo se llama? El señor se llama Israel. 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 Carrión. Carrión. Israel. Carrión. Es Israel y su esposa. Familia. Lupita. Lupita Porras. Y hijos. ¿Sí? Entonces, Carrión, Porras, ellos son los que donaron estas cológenos. Pero pues aquí está mi primazo. ¿Quieren preguntar cómo se llama? Aquí está. Te lo dejo. Todo es tuyo. Ok. Pregúntale, pregúntale también de las colores. Sí, 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 sí. ¿Cómo sabrá? Él nos lo va a decir, ¿verdad? Pues, antes que nada, yo creo que tenemos mucha gente de Estados Unidos que hemos mencionado Florillá Ramos. Aquí ya nuestro amigo Clavispa ya dijo cómo se llama usted, pero lo más cordial sería que decirle con quién te hubo el gusto. Pues el bebé Roberto Ramos Jiménez. Roberto Ramos Jiménez. De San Mateo Clavispa. El representante. Ah. El representante de Florillá Ramos, ¿verdad? Bueno, pues yo digo que la pregunta del millón sería, ¿qué siente usted el estar aquí? Yo sé que ha venido otras veces, ¿no? Pero, ¿qué siente usted el venir, que lo vean hacer para venir a adornar uno de los altares también, pues que tiene a la Madre de Dios, que tiene tantísima gente que le tiene fe a nuestra Madre de Juquila? ¿Qué siente usted estar aquí, el adornar para ella? Porque es un privilegio, yo digo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, pues para nosotros, para mí, para todos mis hermanos, el equipo que traemos, siempre ha sido, pues, una bendición. Claro. Una bendición, pues, estar nuevamente aquí en el santario de la Virgen de Juquilita. Es una bendición, es una palabra, a veces no hay palabras, pues, para explicarlo. Claro. Pero, pues, le damos gracias a Dios y sobre todo, pues, a la Madre de Dios que aquí estamos y siempre ha sido, pues, una bendición, también orgullo, también, pues, es un privilegio, no sabemos cómo decirlo. Sí, 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 es algo, una emoción que se siente, ¿no? Sí, desde cuando nosotros nos ven y nos dicen, ¿sabes qué? Vamos, vamos, o sea, parta la fecha para ir allá. Sí. Siempre, siempre, no, pues, a veces yo siento que también es por el trabajo que venimos a mostrar, a enseñar. El arte que ustedes hacen. El arte que hacemos. Es eso. Sí, claro. Es eso. No es porque, ¿sabes qué? Pues, es que él cobra más barato. No, no, no. Es porque les gusta el trabajo. Yo creo que lo hemos, lo he dicho en las transmisiones, cada vez que entramos, que entra una iglesia y veo, antes de que los vea yo que están ahí, dije, esto, este, este arreglo tiene un toque. Yo creo que los que ya lo hemos visto trabajar sabemos el toque especial que usted tiene para sus arreglos, ¿no? Tiene algo esencial de la florería Ramos, ¿verdad? Sí, pues, es eso, y siendo en este tipo de honor que esto es lo que se va a meter también para el día ocho, especial, bueno, ahora sí, gracias a la invitación de ustedes, vamos a regresar el día ocho y con más fuerza. Sí, pues, la pregunta es, ¿cuándo? Bueno, ahorita está trabajando para nuestros amigos de Huizcolotla, vamos a tocar el tema del equipo Play Tourist Loco, ¿cuándo estará usted llegando aquí para este gran arreglo? Pues, si no, vaya el plan el día cinco, cinco por la tarde y se arreglaría el seis para entregarlo el siete a mediodía, el siete, ya son vísperas de que entregarlo el siete para que ya, pues, llegue mucha gente ese día, el siete, y el día ocho, pues, es su gran día de la visita. Ok. Entonces, vamos a tratar de entregarlo nosotros el día siete a buena hora, a las doce del día. Ok. A lo mucho. Perfecto. Y esto es lo que también se tiene planeado, todo este tipo de... Es lo que le voy a preguntar, ¿qué flor vamos a poner para el altar de la Virgen ese día? Pues, como usted dice, se va la señal, pero... Aguántenme tanto, nos va a mostrar que, cuáles son las flores que... A ver si alcanzo ahí, ahí alcanzo, a ver si todavía nos llega ahí la señal. ¿Cómo se llaman las flores, don Beto? Este es de Endrobium. Es de Endrobium, es orquídea. Ah, ok. Este es Oña White, también es orquídea. Ah, es otra. Es otra. Este es Bit White, que también es orquídea. Ah. Que lleva mi carnal, mira, carnal, mira para acá. Ay, este está hermoso, vean nada más. Esto es para sus pies de la Virgencita. Es de Endrobium, es Zimbidium holandés. Zimbidium holandés. Zimbidium holandés. Este es para sus pies de ellos. Este llega a valer en el mercado a precio normal, mil doscientos pesos, mil cien, aquí en México. Cada vara. Cada vara. Cada vara. Cada vara. Cada vara. Entonces, este, esto es Zimbidium holandés. Zimbidium, ¿cómo ve padrino, eh? Zimbidium holandés. ¿Cómo ve este arreglo, padrino? Usted que sabe también de flores allá, vean nada más qué hermoso. Este es el que va a estar en los pies de nuestra Madre Santísima. Algo similar va a ser para el equipo. Y el follaje se llama Leder, es el mejor follaje que... Sí, lo vimos porque hasta parecía que era, este, artificial, no, es natural, eh. Tiene una resistencia muy, muy grande este, este, este follaje. Este es lo, pues lo mejor. Lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Pues yo creo que es lo que se merece nuestra Madre Santísima. Y, pues este es en amarillo, el rosado, está allá el rosado y el verde que está encapsulado, pero bueno, pues no es así. Ok, tenemos tres colores, ¿son los mismos colores que se van a utilizar para ese día, don Beto? Yo creo que vamos a cambiarlo un poquito. Ok. Los colores para que no se enlaja. No igual, efectivamente. Para que se haga una diferencia. Esto es Phalaeonoxis sencilla. Esto es Phalaeonoxis sencilla, es esta, vean nada más. Y la que está allá, esta es encascada, esta. Phalaeonoxis en, ah, sí, ya nos había explicado el otro día. Que este es encascada, vean nada más. Este es encascada, toda la que lleva aquí, así es de que, qué hermoso está. O sea, en este arreglo van como seis. Hicimos un total como de este modelo, son como diez piezas de esto. Diez piezas de orquídeas en un solo arreglo. ¿De diferentes? Sí, de diferentes. De todos los nombres que dijo don Beto, porque no se me quedaron ninguna, eh. Sí, es en blanco. Pues es, es todo la, la elegancia. Ya vimos allá ahorita en el, en el altar mayor, ya colocaron el, el, el arco, el arco ya está colocado. Y ya ahorita están colocando los laterales y pues ellos van a trabajar ahorita toda la tarde para entregarlo. Porque mañana es su misa de los de Huizcolotla a la una. Hoy es una a las seis de la tarde. Pero el arreglo ya debe de estar, yo creo que en la, en la madrugada. Eh, no, no más todos dan chance hasta las siete. Ah, caray. De la noche. Entonces, no, no más van a trabajar a las siete de la noche. Todo, de la noche. Bueno, perfecto. Bueno, pues, a todos nuestros amigos que, que apoyaron la página Play to the Loco para este, este evento que, o este sueño hecho realidad del señor Genaro Salas, pues yo creo que vean nada más que hermoso se va. Vean nada más, ya viene aquí el otro arreglo. Vean nada más que hermoso se ve. Vean nada más. Ahí, ahí, ahí. Vean nada más que hermoso se ve este. Hermoso está este. Este tiene. Bájate, bájate. Ahí, ahí, ahí. Ah, ese es de la mesa, de la mesa del Padre. De la mesa del Padre, la de abajo. Ajá. Ah, ok. Ese va en la parte frontal de la mesa de, de, de donde celebra la misa del Santo Padre. Pero este es el más hermoso porque este es el que está, va a estar en los pies de nuestra Madre Santísima. Y ahorita ya se va para el altar. Sí, 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 sí. Y, pre, ¿sale? Y, pues, ahora sí que... Y este todavía le falta, eh. Dice que todavía le falta más. Sí, 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 para que se vea más espectacular. Ahorita tiene la pura, este, la holandesa. Y todavía le falta que le pongan de más flores, ¿no? Más, más hols. Para que se vea hermoso. Así es de que, pues, amigos, es todo esto que vamos a, también nosotros a vivir ese día. Yo voy a estar con ellos. Creo que dice que a lo mejor nos vemos el cuatro. Bueno, hay una posibilidad de que nos vemos desde el cuatro. Para que lleguemos aquí cinco. Trabajen ellos cinco, seis. Y esté el arreglo primero, Dios listo, el día siete. Tempranísimo ya esté listo para que cuando todos los amigos que vienen de Tijuana, los amigos del señor Genaro Salas y los que quieran venir, ellos llegan en la tarde, noche primero desde el día siete. Ya esté lista la iglesia y ya él pueda transmitir, pues, la, la, la misa, la hermosa misa de acción de gracias, de gracias por, a todos ustedes los que formaron parte de este sueño y los que siguen creyendo en la página Play Turis Loco. Y, pues, sobre todo, pues, darle las gracias a Florería Ramos, que, dice, dice el señor Genaro Salas, son como, con todo respeto, son como el ajolín. En todos lados. En todos los eventos no faltan. Sí, sí. Tamales de mole y de raja. Tamales de mole y de raja. Florería Ramos nunca se rara. Ah, bueno. Es solo, con todo respeto, no podemos decir mucho. No, no. Sí, sí, sí. Hola, Mike, ¿cómo está? Se la rima, se la rima. Sí, nos contó, bueno, con la Florería Ramos, nomás le faltan hermanos. Hermano Ramos. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Florería, es que son puros hermanos. Sí, mire, aquí, mi hermano Concho. Sí, 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 se parece, ¿eh? Que andamos. Es hermano también, es el subdirector de la empresa. Siempre decimos, pues, somos... Un equipo, claro. Es como Plenty Bloco, es un gran equipo. Sí. Hermano Ramos. También. También queremos ser. Sí. Es grande. Sí, sí, sí. Es equipo. Somos cinco hermanos que andamos aquí trabajando. Ahorita sí que se nos quedó uno, porque, pues, este... Pues, ahí va a ser unas cosillas. Pero, a ver, este... Saludos a mi carnal Inés. Yo creo que es algo... Un claro ejemplo, don Genaro, de ellos, que las grandes empresas se forman de las familias, ¿no? La familia tiene que ser esencial para que una empresa crezca. Yo creo que todos le ponemos el empeño. Aparte, las personas que vemos atrás, ¿no? Sí. Aparte de las cabezas que son ustedes como cabezas principales de la empresa, pero, pues, también hay gente atrás trabajando, ¿no? Para ustedes y, pues, siguiendo a los maestros, somos los discípulos los que también aprendemos un poquito, pero, pues, es algo primordial. Es el claro ejemplo que los hermanos hacen una gran empresa. Hermanos Ramos. Son florería hermanos Ramos. Dice Clay Span City. Team Ramos. Sí. Anda en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí sí. Ya mandó saludos, ¿eh? Pero estamos aquí. Desde allá a Estados Unidos, mira aquí andamos. Anda de vacation, ¿verdad? Sí, lo mandamos de vacaciones un rato. Ah, qué bien. A ver cuándo no nos podrán mandar a nosotros también, ¿eh? Vamos. Ya son en segundo lugar. Saluditos a Yanet. En segundo lugar. Así es que para la que viene ya se va a Flight Crews Locos de vacaciones. Sí. Yo hoy quiero aprender speaking English. Claro que sí, mi amigo Yanet. Pues ya está, pues, muchísimas gracias. No les decimos adiós. Vamos a ver ahorita hasta allá. Si nos da el permiso de transmitir la misa a las seis de la tarde, esperemos en Dios la misa de bienvenida de los peregrinos de nuestro hermoso y bello pueblo. De ahí nos vamos a ver los de permiso para el carro, para dónde se van a estacionar, el hotel, todo. Hola, Isabel. Para que en nuestro 8 de diciembre nosotros cuando llegamos tengamos ya todo reservado. Y de ahí nos vemos mañana a las 12 del día. Primero Dios, estamos locos, claro que sí. En Guadalcán. Nos conocen. Mañana vamos con el señor Radar. Vamos a buscar un socavón. Pero de agua. Sí, de agua. No, pues hay socavones nomás así, de tierra. Los socavones son de tierra. También en los maquiles hay socavones. Ese anda buscando, eh. Los socavones chiquitos, ¿sabes de qué son? No, 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 sí. De tusas. Ya está. Y luego, ¿de ahí dónde se va a ser? Y de ahí descansamos. Saludos Tomás, ¿cómo estás? Con 10 horas y nos vamos a Mazaclan, Sinaloa. Sí. Y si nos llega un trabajo más, nos vamos a ir para Tijuana. Sí, sí, sí. Terminando Mazaclan, nos vamos a Tijuana. Y pues ahí estamos con toda la actitud del mundo. Ya la visitamos, ya le dimos las gracias y vamos a escuchar una misa. Yo creo que ella fue la que nos trajo con bien hasta acá, después de que estuvimos varados ahí en la autopista tres horas casi. Quiero platicarles algo. La autopista de, vamos a hablar de Tehuacán, Oaxaca, hay tres baches criminales en la autopista. Tres nada más, les conté, porque les pasean los tres. Así es. Por eso son tres. De ahí hasta Sola de Vega, hasta San Pedro, está precioso. Ya bachearon, ya se acomodaron, está bien. Y de ahí, pues ya, ya que les puedo decir, tengan mucho cuidado para entrar aquí en la autopista. Sí, ahí sí, ya está todo. Hay unos baches que... No, pero parecen socavones, eso sí. No hay chiquitas, no hay chiquitas. Puro grande. Dice que son socavones, ¿eh? Entonces, tengan mucho cuidado, tengan mucha precaución. Si vas a manejar de noche, ten mucho cuidado, primazo. Por eso, porque te digo, hay un poquito de... Y pues gracias, damos también, gracias a Dios, que llegamos con bien. Persínate, persínate, encomiédate a la madre de Dios. Y todo lo que pase, pues ella lo sabe. Y bendito Dios, vamos a descansar un par de horas y salimos, bendito Dios, para nuestro bello... Yote, Camachalco y Huizcolotla, porque tenemos mañana un trabajo, casi estaríamos barriéndonos, llegando allá a San Mateo, Tlaíspan. A las 12 del día tenemos una cita con nuestro amigo... Don Germán. Don Germán Flores. Entonces, igual, llegamos de ese trabajo, descansamos un rato y salimos para la gran carrera, el gran fondo de Mazatlán, con Jessica Elizalde. Entonces, vamos a estar con ella, benditos a Dios, en Mazatlán. Y igual, descansamos unas horas en Mazatlán, en la noche, porque va a haber... Va a haber un cóctel en la noche, en la playa, de Jessica Elizalde. Y de ahí salimos, para bendito Dios, si se hace... Voy a ir a misa. Entonces, los amigos que estén cerca, vamos a estar allá en Mazatlán, Sinaloa, bendito Dios. Primero Dios, plan de trabajo, gracias a Dios. Pues ya está, primazo. Hola, don César Cleto. Le pongo a tomar una foto. Saludos a los tres company también, gran patrocinador. Don César Cleto, mira nomás las flores, las hermosas flores, que si Dios permite... Saludos desde Cachingo, Leopoldo. Esto es lo que vamos a traer. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, les vamos a tomar una foto. Claro que sí. Quiero mandar un saludo a Pepito de los cuentos, ahorita lo encontramos. Dice que quería conocer a Playtube y Loco y a su servidor, y aquí se nos hizo conocerlo. Veníamos en la carretera, y me paró un chavo así, como, párate. Así se nos atravesó. Párate. Y yo dije, ah, este quedará que saque una foto al carro. Y me dice, bájate. Pero sí, me paró así. A mitad de carretera. A mitad de carretera, viendo tráfico acá y... Bájate. Y dije, ¿qué quedará? Digo, ¿qué pasó, primazo? Quiero una foto contigo, tómame la. Y tuve que parar el tráfico de ambos lados. Claro, claro. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Un saludo, ni sé quién es. Pero me dijo, quiero una foto contigo, y es la oportunidad. Entonces, muchas gracias. Y a todos. Mi César, ¿cómo estás? Gracias a ti, que nos tomamos la foto, me recuerdo. Gracias a Dios. Gracias a esa gente que nos quiere, nos aprecia. Todo el camino, primazo, 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 primazo. Eso se siente aquí. Churado. Bendito. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y nosotros vamos, vamos a ver los permisos. Sí. Y ahí estamos, al millón y medio. Muchas felicidades a mis amigos, hermanos Ramos. Florería, hermanos Ramos. La tierra de Walt Disney, la tierra de Mickey Mouse, son unos, con todo respeto, unos chivones. ¡Mirense mucho! Y en nombre del padre, del hijo, de este... Ahorita no vamos a ver misa, luego. A las seis. Sí, vamos a ver eso. A ver si a las seis nos dan permiso. Que va a ser la misa, Pablito. La misa de llegada de los peregrinos de a pie, que gracias a Dios, once días caminando. Sí, los que venimos a dejar, ¿verdad? Sí, once días. Pero miren, ya se llegó. Quédense mucho, que Dios me los bendiga. Y nosotros regresamos. Voy a tomarle la foto del recuerdo. Ok. Estamos al millón y medio. ¡Gracias, profe! Gracias a su amigo Carlitos. César Cleto también. Saludos, mi César Cleto. César Cleto y a todos los que se siguen uniendo con nosotros. Vamos a llevar una virgencita de nuestro amigo Fer Flores, un cuadrito de un amigo. Saludos a mi Yolita, Yolis. Ahí estamos, al millón y medio. Quédense mucho. Hasta la vista, Turis Locos. Regresamos.